Y diputados, se reanuda la reunión de trabajo de esta dimisión, por lo que le solicito a la diputada secretaria, licenciada Esther García Ancina, tenga bien pasar lista de asistencia a las y los miembros de este órgano parlamentario. Buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado Félix Fernando García Aguiar, la de La Voz, Esther García Ancina, presente. Diputada Judín Martínez de León, presente. Diputado Francisco Javier Garza de Coz, presente. Diputada Sara Roxana Cómes Pérez, presente. Diputada Copizzi Yesenia Hernández García, presente. Diputado Presidente, se registra una asistencia de seis integrantes de esta comisión, por lo que es de confirmar que existe el quórum requerido para reanudar la presente reunión de trabajo. Gracias, diputada. De razón de que existe el quórum requerido, se reanuda la presente comisión, siendo las diez horas con diez minutos del presente día 8 de abril del 2021. Compañeras y compañeros legisladores, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno de este Congreso del Estado, como ha quedado de manifiesto de esta comisión, tuvo a bien convocar a una reunión de trabajo a las personas propuestas para ocupar los cargos de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En ese sentido, y para dar inicio a esta fase de procedimiento y de conformidad con la programación aprobada por este órgano parlamentario, me permito solicitar a servicios parlamentarios trasladen hasta esta sala de comisiones a la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, a fin de conocer su pensamiento y planteamiento de actuación en torno al ejercicio del cargo para el que ha sido propuesta. Gracias. 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 Procedemos, licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo, la cual se efectúa con base en lo establecido en el numeral, con base en el segundo y cuarto del artículo 134 de la ley interna de este Congreso, y toda vez que se haya dado cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales para ser nombrada al cargo como magistrada de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, precisando que con esta entrevista se pretende conocer su pensamiento, planteamientos de actuación al cargo, así como hacernos de elementos sólidos para emitir el dictamen correspondiente. Para dar inicio con el procedimiento, solicito a la diputada secretaria, licenciada Esther García Ancira, proceda a mencionarlo dispuesto por el artículo 134, numeral 4 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado. Con gusto, diputado presidente. La norma legal antes señalada establece que el procedimiento de entrevista será el siguiente. Inciso A, presentación de los datos biográficos de la persona designada o propuesta. Inciso B, presentación por parte del funcionario nombrado o de la persona propuesta de un documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que ha sido designada o propuesta. Inciso C, preguntas y comentarios al cargo de los diputados que asistan a la reunión de trabajo o entrevista y respuestas del funcionario designado o la persona propuesta, tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y la actitud para el cargo respectivo. Inciso D, intervención general de 5 minutos para la exposición de conclusiones en caso de solicitarlo el funcionario nombrado o propuesto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Una vez conocido el procedimiento, iniciaremos con el mismo, para lo cual le pido a la diputada secretaria proceda a lectura de los datos biográficos de la profesionista. Con gusto, diputado presidente. Es mexicana por nacimiento, originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, teniendo una residencia ininterrumpida de 36 años. Cuenta con titulación de licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y maestría en Derecho con énfasis en Civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente es doctorado en Derechos Humanos, posgrado impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Guanajuato, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, cuenta con instrucción y experiencia en las diversas ramas del derecho, tanto en áreas jurídicas, fiscal, administrativa, amparos, como la administración pública. Se desempeñó como jefa de proyecto del organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y en el periodo 2008-2012 y también como jefa del Departamento de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación en el estado de Tamaulipas, durante el periodo marzo-septiembre del 2008. Posteriormente, en octubre de 2016, fue nombrada Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Del mismo modo, de enero de 2020 a la fecha, es catedrática en la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia como abogada postulante en materia penal, civil, mercantil y de derecho administrativo, desempeñándose con eficiencia y probidad en los cargos públicos durante su trayectoria profesional. Actualmente, ostenta el cargo de Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, del 1 de octubre a la fecha. Cabe destacar que derivado de su cargo público, fue nominada y seleccionada por la Embajada de los Estados Unidos en 2018 a 2019 como representante de México en promoción de paz y seguridad. Dicha participación deviene de una iniciativa global que muestra el rol de las mujeres en prevención de conflictos y construcción de la paz en países afectados por la violencia y la inseguridad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Siguiendo con el procedimiento, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez para que tenga bien exponernos su pensamiento y planteamiento de actuación en el ejercicio del cargo para el que ha sido propuesta. Para lo cual, cuenta usted con un tiempo máximo de 20 minutos. Adelante, licenciada. Gracias. Buenos días, señoras y señores diputados que integran la Comisión de Justicia de este Honorable Congreso del Estado. Me permito agradecer a ustedes la oportunidad de exponer mi planteamiento de actuación en el cargo para el que he sido propuesta. Y del mismo modo, expresar que es para mí un honor y una gran responsabilidad haber sido considerada por el titular del Ejecutivo Estatal para formar parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En ese sentido, y de verme favorecida con la aprobación correspondiente, podrán tener certeza que en el desempeño de las atribuciones como magistrada, velaré en todo tiempo porque las actuaciones se rijan por valores y principios éticos del impartidor de justicia. Uno de los motivos de mi aspiración para ser designada como magistrada de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es la necesidad de sentencias judiciales que, además de observar los principios y valores referidos, logren de forma visible y clara para el justiciable un equilibrio entre la carga procesal impuesta al activo del delito y el restablecimiento de los derechos de las víctimas del delito. Si bien el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, traco mayores derechos a los imputados y a las víctimas del delito, así como a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no se puede dejar de lado que es importante reforzar la visibilidad de las partes en el proceso y la emisión de sentencias, de forma tal que el justiciable comprenda en plenitud los elementos que llevaran a determinar al juzgador la emisión de falla. Otro motivo que me inspira para ser designada como magistrada del número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado son las experiencias que en el ejercicio profesional me han compartido mujeres víctimas e imputadas, lo que me ha permitido identificar el área de oportunidad en los tribunales del Estado para lograr obtener sentencias dictadas con perspectiva de género. Lo anterior, tomando en consideración que es imperativo observar las diferentes construcciones culturales y sociales en razón del género al momento de emitir las resoluciones, ya que es un instrumento clave para lograr una sentencia más cercana a la realidad histórica de los hechos que se califican y en consecuencia una sentencia más justa. Estas dos motivaciones tienen como propósito reducir la brecha entre las y los tamaulipecos y su justicia. Mi actuación como magistrada, si así fuera la decisión que tome el Pleno Legislativo, estaré encaminada a continuar consolidando la confianza y el respeto de la sociedad tamaulipeca hacia el Poder Judicial de nuestro Estado. No me exagero que el Poder Judicial a través de su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional garantiza el Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de las instituciones, por lo que la conducta ética y apegada a la legalidad de las y los jueces, magistrados y funcionarios públicos judiciales constituye un elemento de máxima importancia a efecto de garantizar que los sujetos que participan en el proceso obtengan la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta y expedita. Como abogada litigante, subsecretaria de Derechos Humanos y subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado, he tenido la oportunidad de conocer de cerca los esfuerzos de los poderes del Estado, así como el funcionamiento de sus instituciones dentro del sistema de justicia penal, acusatorio y oral. De igual manera, interactué con organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales y conocí de cerca el sistema de atención a víctimas y la defensoría pública del Estado. Estas experiencias recientes considero me dotan de vigencia en el proceso de impartición de justicia. Hablar de derechos humanos es hablar del debido proceso legal. Dichos conceptos van intrínsecamente ligados y no pueden existir indistintamente. Toda accesibilidad al sistema jurisdiccional debe considerar el estricto respeto a los derechos de las personas. Por ello, el juzgador debe actuar tutelando los derechos e intereses legítimos sin excepción alguna. El Estado de Derecho genera condiciones para que exista una armonía entre los sujetos que conforman una sociedad. Es por ello que vela por el respeto de la dignidad de la persona humana, lo que obliga a la observancia del derecho fundamental al acceso a la justicia, el cual por definición debe garantizar la incorporación de todos los demás derechos que convergen en el mismo proceso, lo que da como resultado sentencias justas que desincentiven la Comisión de Futuras Conductas Punibles, reconstruyendo así la paz y seguridad de la sociedad. Considero que todo juzgador tiene como obligación garantizar el buen desarrollo del proceso, observando siempre la efectividad, la efectiva paridad e igualdad, evitando dilaciones indebidas y promoviendo la economía procesal en la conducción de todo procedimiento judicial, así como también de allegarse de los elementos de pruebas atribuibles por ley encaminado al interés del descubrimiento de la verdad y prevenir y sancionar las conductas de sujetos procesales que sean contrarios a la ley, pero también procurar la restitución de los derechos a quienes les han sido despojados. En caso de ser designada magistrada, me comprometo a sustentar mi trabajo ante los más altos estándares del derecho, un uso de lenguaje adecuado que permita con claridad la exposición de argumentos y acciones que adviertan a las y los ciudadanos sobre el contenido de las sentencias, a fin de que comprendan la motivación y la fundamentación respecto de la decisión judicial, velando así por los derechos de las partes en el proceso judicial. Pongo de manifiesto mi compromiso con las partes que forman en el proceso para que en todo tiempo se encuentran en igualdad procesal sin distinción alguna y de reconocer el papel central de cada una de estas a lo largo del desarrollo del proceso en la búsqueda de la justicia. Muchas gracias licenciada. A continuación desarrollaremos la fase de preguntas y comentarios por parte de las y los diputados aquí presentes, solicitando para tal efecto a la diputada secretaria tenga bien llevar el registro de los participantes y pidiéndole a la compareciente que vaya dando contestación a cada una de las preguntas. Con gusto diputado presidente, por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada desea participar al respecto. Tiene el uso de la palabra la diputada Copizzi, Yesenia Hernández García, para posteriormente el diputado Félix Fernando García Aguiar. Y después el diputado Garza de Cosa. Y la diputada Judita. Adelante diputada. Gracias. Con el permiso compañeros y diputados integrantes de esta comisión. Bienvenida. Licenciada. De verdad el día de ayer que estábamos revisando todo su currículum y la experiencia que usted tiene cumple perfectamente con todos los requisitos que marca que marca vigentemente la ley. En relación a lo que ahorita nos comentaba usted en su participación, tengo dos preguntas que quisiera realizar. La primera de ellas es, ¿cómo pretende usted garantizar desde su función siendo magistrada el respeto a los derechos humanos dentro del proceso penal? Y la segunda pregunta que me llamó muchísimo la atención en lo que ahorita nos comentaba usted, dice que en el ejercicio de sus funciones ha encontrado una gran área de oportunidad en los tribunales del Estado para lograr sentencias dictadas con perspectivas de género. Así lo manejó. Es algo de lo que a mí me preocupa mucho puesto que siempre he trabajado y he visto precisamente por buscar que las leyes se perfeccionen y que sean aplicadas con una perspectiva de género. Me gustaría mucho en la medida de sus posibilidades, si pudiera darnos un ejemplo genérico, o sea, sin dar nombres ni demás de un caso específico, ¿cómo podría usted esa área de oportunidad que no es más que una necesidad que se ve manifiesta en los tribunales para poder aplicar precisamente esta perspectiva de género? Es cuanto. Gracias. Gracias. Si gusta la contestación, licenciada Sista Navarro. Gracias. Por cuanto a hacer la primera pregunta, sobre la manera que desde mi, en el caso de ser designada desde mi función, garantice el respeto a los derechos humanos, una herramienta efectiva para lograr esto es la convencionalidad, la cual permite en un caso concreto pelar con estándares internacionales y criterios de organismos internacionales de forma más amplia el derecho de las partes procesales por igual, del diputado y de la víctima. Entonces atraer en el proceso de mi función, la convencionalidad en todo momento, que además es una obligación de los órganos jurisdiccionales, permite garantizar los derechos humanos de las partes en el proceso. Por cuanto a hacer la segunda pregunta, creo que es necesaria una capacitación y atención constante sobre la manera en que la sociedad de forma dinámica va avanzando en la perspectiva de género. Esto es identificar en las partes cuál es el rol de las acciones por razón de género. Esto se puede lograr también a través de los criterios de organismos internacionales que ya han emitido previamente y esta capacitación deberá incluir no solo el protocolo para sentenciar con perspectiva de género a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de estos organismos que se dedican a velar por la equidad y paridad de género. Que nuestra Suprema Corte de Justicia los aplique no únicamente en la sentencia, sino en todas sus actuaciones, como por ejemplo puede ser el mecanismo alternativo para la solución de conflictos, se ha integrado también la perspectiva de género. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Félix Fernando García Aguiar. Gracias, diputada secretaria. Licenciada Gloria, bienvenida. Yo quisiera abordar un poquito más en este tema de la perspectiva de género, usted como magistrada del Tribunal de Alzada. Bueno, en las sentencias, ¿usted cree que actualmente en el Poder Judicial se esté aplicando la perspectiva de género con base en los derechos humanos de las y los tamarulipecos en su función actual? Sí, definitivamente se respetan los derechos humanos en la misión de las sentencias y la perspectiva. Lo que no se puede perder de vista o dejar de lado es este dinamismo de la sociedad, por eso es importante estar de manera permanente atentos a estos criterios nuevos que van surgiendo. Es decir, los derechos humanos están ahí, pero día a día los organismos internacionales y los mismos tribunales encuentran formas más amplias de garantizar el respeto a estos derechos y es conforme de manera constante debe estar evolucionando el tribunal. Por eso creo que aunque actualmente el Poder Judicial cumple y respeta en sus sentencias los derechos humanos al momento de emitirlas, creo que debe ser una constante permanente atentación. ante esta evolución y los nuevos criterios internacionales. Muchas gracias, Juan. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garzacos. Gracias. Gracias, diputada. Ayer, como bien lo dijo la diputada Copici, revisamos el perfil, el currículum, vemos la amplia experiencia que tiene, sobre todo en las áreas donde ha trabajado con mucho sentido en la cuestión de derechos humanos. Es bien importante. Yo creo que la labor que desarrolló ahí en la subsecretaría general, yo creo que le tocó el área más sensible. que ahorita son problemas muy graves en el Estado, pero yo creo que es importante darle ese sentido también en este caso en el Supremo Tribunal. Entonces, yo creo que como subsecretario yo creo que ya ha cumplido y yo creo que vamos a tener una gran oportunidad ahí con usted. Mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cómo considera que se han beneficiado los sujetos del proceso penal con el actual sistema de justicia? Gracias. Gracias, diputada. En primer término, creo que uno de los beneficios mayores que han tenido los sujetos activos en el proceso es la prontitud. Tenemos precios más cortos y eso nos permite el acceso a una justicia expedita. La otra gran beneficio que se ha obtenido es la publicidad. Es un principio rector en el proceso el que el procedimiento sea público y esto se traduce en que está sometido al escrutinio de la sociedad de manera permanente, lo que obliga a los agentes jurisdiccionales a pegarse de manera más efectiva a los lineamientos y a la legalidad de la emisión de sentencias. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Julín Martínez de León. Muchas gracias. Con el permiso. Nuevamente, sea usted bienvenida, licenciada Gloria Elena Garza Jiménez. Yo solo tengo una pregunta. En relación a su trayectoria profesional, en y la experiencia que le ha dado haber trabajado de cerca con las víctimas, ¿cuál sería la aportación de esta experiencia en su función jurisdiccional? Pues creo que además de la aportación es un compromiso bastante fuerte. La atención de las víctimas me ha permitido a mí percibir que en algunas ocasiones se sienten invisibilizadas en la sentencia. Esto es, ellas perciben algunas veces que la sentencia únicamente protege derechos de los imputados y se sienten rezagadas en cuanto a sus reclamos legítimos. Por lo que creo que voy a emitir y tratar de emitir resoluciones que permitan de manera clara poder desahogar cada punto, no solo del imputado, sino también de la víctima, de forma tal que ambos se sientan escuchados y que hayan sido razonados sus argumentos, ya sea reclamos de violaciones o bien de derechos que están haciendo en el procedimiento de manera muy puntual y específica. Esa parte de algunos procesos o algunas sentencias creo que es uno de los reclamos que escuché de las víctimas y creo que debería de aplicarse al momento de emitir las soluciones. Tratar de ser un poco más exhaustiva al poder desarrollar los derechos reformados. Muchas gracias. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Zarraroxana Gómez Pérez. Gracias. Pues licenciada, solamente para felicitarte, te conozco de cerca y sé tu trayectoria profesional y laboral. Y sé que ese currículum tan extenso, verdad, que te respalda, de ser considerado o autorizado ese nombramiento, pues sé que vas a hacer un gran trabajo, verdad, con responder de los tamaulitejos. Tenemos una gran expectativa de contratación. Yo en lo personal te adoro mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputadas desean hacer uso de la palabra? ¿Es cuanto con relación a la participación, diputado presidente? Gracias, diputada. Una vez concluida la fase de preguntas y respuestas, se le cede de nuevo cuenta el uso de la palabra para que, así sea, si lo desea, realice una intervención general final en la que exponga sus conclusiones y dispone usted de cinco minutos para tal efecto. Adelante, licenciada. Gracias, pues, agradecer en primer momento la oportunidad de expresar mi planteamiento de cómo pretendo, en caso de ser honrada con la designación, llevar a cabo el ejercicio de mi función. Retomar de nueva cuenta el compromiso que he hecho ante ustedes con respecto de que al momento de emitir las sentencias se vele cada uno de los derechos que convergen en el procedimiento, lo que nos permita, como decíamos hace un momento con respecto de la víctima, visibilizar ambas partes en la sentencia y obtener sentencias apegadas a la realidad histórica de los hechos victimizantes. Es cuanto. Muchas gracias. Agotada la presente entrevista, se da por concluida la misma. Agradeciendo a usted su puntual asistencia a este acto, solicitando a servicios parlamentarios tenga bien acompañar a esta sala de comisiones a la licenciada y traer al licenciado Jorge Alejandro Turham Infante. Gracias. 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 Para dar inicio de la entrevista le solicito a la diputada secretaria de lectura del procedimiento legal al que se sujetará la presente reunión de trabajo. Con gusto, diputado presidente. El procedimiento establecido en el numeral 4 del artículo 134 de la ley interna de este Congreso es el siguiente. Inciso A, presentación de los datos biográficos de la persona designada o propuesta. Inciso B, presentación por parte del funcionario nombrado o de la persona propuesta de un documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que ha sido designado o propuesto. Inciso C, preguntas y comentarios a cargo de los diputados que asistan a la reunión de trabajo o entrevista y respuestas del funcionario designado o la persona propuesta, tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y la actitud para el cargo respectivo. Inciso D, intervención general de 5 minutos para la exposición de conclusiones en caso de solicitar los funcionarios nombrados o propuestos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretaria. Ahora bien, para iniciar con el desarrollo del procedimiento le pido a la diputada secretaria de cuenta de los datos biográficos del aspirante. Con gusto, diputado presidente. El licenciado Jorge Alejandro Duruján Infante es originario de Ciudad Victoria en Tamaulipas, teniendo una residencia ininterrumpida de 39 años. Cuenta con titulación de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con dos posgrados, máster en Derecho Parlamentario impartido por la Universidad Autónoma del Estado de México en proceso de titulación. Y maestría de Derecho Judicial con énfasis en oralidad impartida por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a través de la Escuela Judicial. Cuenta con diplomados, cursos, talleres y ponencias en diversas materias como Derecho Parlamentario, Derecho Rectoral, las reformas constitucionales en materia de amparo, introducción al Derecho Parlamentario Estatal, mediación básica, anticorrupción, transparencia y democracia en México. Una visión a futuro, introducción al Derecho Electoral Mexicano, sistema acusatorio de nuevas realidades, procuración de justicia y derechos humanos, administración de justicia y derechos humanos, sistema de medios de impugnación en materia electoral, audiencia inicial y etapa intermedia, la etapa intermedia en el sistema penal acusatorio, la prueba en el sistema penal acusatorio, la etapa de juicio en el sistema penal acusatorio. Cuarenta y un Congreso Colombiano de Derecho Procesal Penal, a cien días de la implementación de la reforma laboral y curso online de la plataforma CISCO de impartición de justicia con prospectiva de género. Cuenta con instrucción y experiencia en las diversas ramas del derecho, tanto en áreas judíricas, en materia penal, civil, familiar, parlamentaria. Su trayectoria profesional es la siguiente. Se desempeñó como auxiliar jurídico en el despacho Martínez Cabrera y Asociados, de abril de 2004 a septiembre de 2004. Abogado litigante en el despacho jurídico Losa del Obispo, de septiembre de 2004 a agosto de 2005. Fue es calificador en el municipio de Monterrey, Nuevo León, administración 2006-2009, marzo de 2007 a octubre de 2007. Fue es calificador en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, administración 2006-2009, de octubre de 2007 a junio de 2008. Asesor jurídico parlamentario en la 59, 60, 61 y 62 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, de septiembre de 2005 a febrero de 2009. Abogado estandal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, por sus siglas CORED, Delegación Tamaulipas, de febrero de 2011 a marzo de 2012. Titular del área de responsabilidad y titular del área de quejas del órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública. Adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria, Bicentenario 2010, de mayo de 2012 a junio de 2013. Abogado consultor y litigante en materia penal y parlamentario en el despacho jurídico Arrambide y Villarreal. De marzo de 2013 a septiembre de 2016. Titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de octubre de 2016 a diciembre de 2018. Y actualmente, usted entra el cargo como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Siguiendo con el procedimiento, se le concede el uso de la voz al licenciado Jorge Alejandro Duján Milfante, para que realice su posicionamiento respecto de su pensamiento y planteamientos de actuación en el ejercicio del cargo que ha sido propuesto, para lo cual tiene usted 20 minutos. Adelante, decenciado. Muchas gracias, diputado presidente de la Comisión de Justicia, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Justicia de la 64ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Es para mí un alto honor ser considerado como propuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo, para ocupar tan alto y digno cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Y de más emotivo que sea puesta la decisión en sus manos, los representantes de la potestad soberana de las y los tamaulipecos. El Congreso del Estado, mi casa por más de 10 años, fue parte de mi formación profesional. Aquí aprendí de mis compañeros que el esfuerzo y la dedicación es de todos los días, y sobre todo, el amor por Tamaulipas. Servicios parlamentarios, el servicio nos motiva y lo parlamentario nos identifica. Jamás imaginé que de encontrarme en el órgano creador de leyes, sería esta misma soberanía quien me impulsara como integrante del Consejo de la Judicatura, llevándome a la aplicación y ejecución de la ley, conociendo el impacto que tienen las deliberaciones tomadas en este órgano colegiado. Me queda claro la relación entre ambos poderes, pues el poder legislativo es el responsable de generar los instrumentos jurídicos que sirven a la sociedad para su aplicación y rigen el actuar de los ciudadanos y las instituciones, dotando al Poder Judicial de las herramientas para poder llevar a cabo su labor. Por su parte, los profesionales del derecho, los jueces y magistrados, fortalecen las instituciones y la sociedad con su labor. Mi llegada al Poder Judicial hace dos años fue por demás enriquecedor. He conocido desde mi cargo el sentir y la visión del servidor judicial, bajo un lema de la playera bien puesta y la nueva justicia tamaulipeca. Marzo de 2020 a la fecha, me quedó demostrado con hechos el compromiso mayúsculo de todos y cada uno de ellos, desde los oficiales judiciales hasta los jueces y compañeros magistrados. Ni una pandemia, ocasionada por una enfermedad tan catastrófica, pudo detener la justicia en Tamaulipas. Constato y doy testimonio fiel de la celebración de los juicios en línea, de las audiencias llevadas por videoconferencia, acompañados de la gestión procesal remota. ¿Pero qué es la justicia? Desde la etapa de estudiantes, de todas las definiciones, se han dado de justicia quizá la más conocida, que es aquella expresada en el siglo III de nuestra era por el purista romano, Ulpiano, que del lenguaje en latín su traducción, o así queríamos resumirlo al momento de contestar los exámenes, era la de dar a cada quien lo suyo, pero que una definición y traducción más adecuada es la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien su propio derecho. Y es aquí donde parto de una reflexión, que Ulpiano claramente señaló que se trataba de una voluntad humana y que es una constante de los jueces y magistrados que se empeñan cada día en intentar hacer posible la máxima de derecho. Y esa voluntad nos lleva a la disposición interna o ética del juez a la hora de juzgar con importancia jurídica y no solo moral, pues como cualquier actividad humana, la prestación jurisdiccional también es valible, más aún cuando se trata de descubrir quién tiene la razón o el esclarecimiento de los hechos en un proceso judicial. Y que dada la importancia para el Estado de Derecho de que sea asegurada la tutela judicial en los tribunales, es necesario que los poderes judiciales establezcan institucionalmente los canales y estrategias para que sus juzgadores puedan desarrollar personalmente esa voluntad constante y perpetua. El papel que debe jugar el poder judicial es de gran importancia, pues se convierte en el órgano garante de la tutela de los derechos humanos. Esta importancia radica de que una vez que se accede a la justicia, se convierte en un instrumento en el que cobran sentidos otros derechos y garantías fundamentales. Al adoptar tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser huida con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Por tal motivo, es trascendente la Reforma Constitucional de 2011, que confirió a los jueces, incluyendo los del fuero común, de vigilar y aplicar sus decisiones, medidas que aseguran el respeto a los derechos humanos, no solo inaplicando las leyes contradictorias con los derechos, sino además incluyendo determinaciones que frenen las violaciones cometidas dentro de los procesos que se instruyen contra ellos, lo que ha resultado de gran avance. Otro de los avances significativos en materia de derechos humanos es la obligación constitucional y convencionalidad de hacer realidad el derecho a la igualdad con la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, que permite transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho expresadas en las resoluciones, desvinculando de estereotipos y roles discriminatorios universales. La metodología para juzgar con perspectiva de género es un método que busca detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Eso también implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan o impiden la igualdad. Es una obligación intrínseca de los jueces buscando proteger derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia. Diputadas y diputados, el ciudadano espera siempre una sentencia pegada a lo más justo y cuando ha agotado una primera instancia ante el juez de la causa con un resultado poco o nada satisfactorio, agota los recursos que la ley le reserva, para que el superior jerárquico de ese juez o jueza revise por segunda ocasión la resolución que considera ha resultado lesiva de sus derechos. Pues bien, esa segunda instancia que se apertura con inconformidad de alguna de las partes, incluida la figura del Ministerio Público, implica entre otros temas la competencia principal que los magistrados de la Sala asumen. De ahí que en mi particular punto de vista, esa resolución o sentencia de apelación que se dicte trae consigo consecuencias tanto para el justiciable como para el propio juzgador, desde planos diversos. Pues para el ciudadano, en un plano social implicará la cristalización de la justicia, dado que el magistrado analizará minuciosamente los agravios expuestos por el inconforme, a la luz de la resolución ya dictada por el juez de primera instancia. Mientras que para el juez, en concreto, en un plano jurídico-administrativo, dicha ejecutoria de apelación puede dar lugar a la imposición de una corrección disciplinaria, cuya potestad está reservada también a los magistrados, cuando advierta alguna actitud negligente por parte del juzgador en el trámite y resolución del caso, conforme a las atribuciones establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo cual también es una responsabilidad importante, porque permite focalizar los campos de mejora de los jueces y otros órganos administrativos que también pueden alcanzar las correcciones disciplinares. La labor de juzgar pone en nuestras manos la honrosa tarea de dirimir un conflicto que impacta en la vida de las personas. Por ello se trata de un compromiso que implica una gran responsabilidad para quienes hemos aceptado el valor de asumirlo. Esta responsabilidad de la que les hablo, conlleva en primer término la firme convicción de garantizar al justiciable que cada una de las determinaciones, resoluciones y sentencias habrán de confeccionarse en el plano de la legalidad y el estricto respeto de los derechos fundamentales, sin dejar de lado la independencia y autonomía judicial que corresponde caracterizada a los órganos judiciales encargados de aplicar el derecho, lo que se traduce en que ese juez o jueza, magistrado o magistrada que resuelva su caso lo habrá de hacer desde el plano de la legalidad y no bajo ningún tipo de presión que ponga en duda la imparcialidad de sus resoluciones. Es así que reitero mi compromiso con la Judicatura del Estado, con la labor que de así ustedes considerarlo habré de asumir como magistrado en la resolución de los asuntos de mi competencia, no sólo como integrante del Pleno del Supremo Tribunal, sino como titular de la sala que tenga bien asignarme el órgano competente, lo cual ejerceré con entrega, dedicación, profesionalismo, probidad, imparcialidad, objetividad, independencia y autonomía, pero sobre todo con apego a la legalidad y a los derechos fundamentales del gobernador. En ese sentido, la delicada labor de impartir justicia he de asumirla comprometido a honrar la Constitución y demás leyes que emanen de ella a través de la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias, licenciado. A continuación procederemos al desarrollo de las preguntas y comentarios. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria consulte si algún diputado o diputada desea participar y al entrevistado se le pide que dé respuestas al concluir cada una de las preguntas efectuadas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada desea participar al respecto. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Judit Martínez de León. Con el permiso. Muy buenos días, licenciado Jorge Alejandro de Ucán. Tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué opina de la implementación de la oralidad en diversas materias del derecho y cuál considera que es la trascendencia de los justiciables? Muchas gracias, diputada. Dentro de la experiencia que he tenido hoy como consejero de la Judicatura me ha tocado ver de cerca la implementación de la oralidad en diversas materias. Recordemos que ya en el sistema penal acusatorio ya se realizaba de forma oral. Sin embargo, tengo conocimiento también que inclusive en esta legislatura se puso en consideración la oralidad en materia mercantil. Acaban ustedes también de aprobar una reforma constitucional de la implementación de la reforma oral la cual también viene en sentido de darle vida a la oralidad dentro del proceso judicial. Recordemos que también tiene matices todavía escritos. Se trae la proyección también en materia civil, familiar de que también se dé paso a la oralidad. En realidad, es ventaja, es beneficiosa y se los comento de una persona agresada o a lo mejor en mi etapa de la facultad del conocimiento del proceso tradicional llamado tradicional al cambio de la oralidad es beneficiosa en todos los sentidos para la ciudadanía. Hay agilización en los procesos judiciales la justicia es pronta experita existe el acercamiento con el juez que es también uno de los principios de inmediación el tema también del principio de la publicidad lo cual también viene a fortalecer la impartición de justicia. Entonces, mi opinión es favorable y dar paso a la oralidad en todas las materias. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garza de Cosa Gracias, diputado Bienvenido, licenciado Yo tuve el gusto de trabajar contigo en la 62ª legislatura cuando fui diputado y conozco tu trabajo ya pasó algunos ayeres he visto el trabajo que has estado realizando allá revisamos tu currículum y me ha gustado el crecimiento y la perseverancia que ahorita también lo mencionaste vimos allá que cumples con todos los requisitos y bueno, parte de lo que ahorita te escuchaba y es lo que a veces pues el ciudadano lo que más le interesa es que se espere una resolución justa una resolución con legalidad y es parte de lo que tú te quieres comprometer y eso es lo más importante para el ciudadano Aquí mi pregunta sería derivado de la experiencia en el cargo que actualmente desempeñas en el Poder Judicial del Estado ¿Cuál es su perspectiva de dicha institución y qué haría para mejorar la impartición de justicia sobre todo por ser en el Estado? Muchas gracias diputado Pues bueno, como les comentaba ya hace dos años de que esta soberanía me dio la confianza para integrar el Consejo de la Judicatura y la verdad encontré un Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ranqueado en los mejores del país y demostrado también con la atención que se brindó ahora en el tema de la pandemia en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial hay trabajo contamos con una escuela judicial hay trabajo de capacitación hay también mucho trabajo de modernización de sistemas jurídicos les comento con orgullo que dentro de los acuerdos que se emitieron en el Consejo de la Judicatura fue el sistema de firma distancia de las personas o los ciudadanos que se encuentran en libertad bajo caución la verdad fue algo que llamó mucho la atención y que nos permitió que saliéramos de la mejor forma evaluados entonces en general yo creo que vamos por buen camino bajo el eslogan de la nueva justicia tamaulipeca ¿cuál sería mi propuesta para mejorar si trabajar de la mano con el poder legislativo? más que nada porque como les mencionaba la participación del poder judicial necesita instrumentos jurídicos y es el poder legislativo quien nos emite simplemente recordemos el tema de la reforma laboral que ya hay un compromiso de entrar para mayo del 2022 y pues bueno ya el poder legislativo hizo lo conducente con la reforma constitucional ya estará en sus manos las reformas a las leyes secundarias y bueno la creación del centro de conciliación laboral que hay también habla que debe existir una relación también con el poder ejecutivo porque si no se crea el centro de conciliación pues no va a llegar la materia laboral a los juzgados entonces sí sí son de los retos y tareas pendientes es cuanto a continuación tiene el uso de la palabra la diputada Copicci de San Hernando García gracias compañera diputada pues bienvenido Dujan de verdad me da muchísimo gusto saludarte verte aquí comparto la opinión de mi compañero diputado a mí también me tocó tenerte dentro del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y ver ese crecimiento de verdad me da mucho gusto yo valoro muchísimo cuando la gente a través de su trabajo y de su esfuerzo llega a posesionarse en las metas que tiene en la vida y me da también gusto yo no soy abogada yo soy maestra siempre he dicho que ustedes los abogados tienen una formación pero con un hecho que acaba de pasar de hecho en febrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí me puse a reflexionar la importancia que tienen ustedes los magistrados en la interpretación precisamente de la ley y en lo que ahorita nos expone es donde donde precisamente está dentro de ti ese espíritu de justicia de realmente darle a cada quien lo que le corresponde y que lo has estado manejando pero aparte esa experiencia que trae legislativa porque nosotros cuando presentamos una iniciativa desde la exposición de motivos damos muchos elementos de cuál es la necesidad que hay de buscar el bien común para la sociedad y cómo perfeccionar las leyes para que precisamente éstas se lleguen a aplicar de manera correcta pero a veces la inexperiencia o que redactamos una ley que le falta una coma que le falta un punto que una palabra cambia completamente y eso de repente limita a los jueces o a los magistrados en la impartición de justicia yo critiqué muy duramente hace unos días en tribuna con mucho respeto por la formación que tienen a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia por una resolución que emitieron en el mes de febrero en donde afectó a muchísimos maestros jubilados del país porque están haciendo una aplicación de la ley desde mi perspectiva política y económica para jubilarlos a través de UMAS y no de salarios mínimos cuando yo me puse a revisar desde el 2015 las discusiones en comisiones la participación de los diputados cuando esa reforma se hizo y ahí se habló específicamente y se dijo y en la interpretación de la ley hay dos en dos párrafos que dicen en la exposición de motivos que no afectaría las pensiones y jubilaciones sin embargo la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 17 de febrero desde mi perspectiva no fue una resolución apegada a derecho no fue jurídica sino fue política y económica y ahí va mi pregunta tú con esta experiencia que tienes en precisamente hacedor ayudarnos a auxiliarnos dentro del Instituto de Investigaciones Parlamentares a nosotros a perfeccionar esas leyes ¿qué vas a hacer? ¿qué va a privilegiar en ti realmente ese aspecto la interpretación jurídica la intención de legislador en la aplicación de esa ley o de repente algo político o económico que pudieras dar eso para mí es algo muy importante y por otra te quiero hacer otra pregunta ¿cuál es tu tema con el que te estás titulando de la Mecha de Derecho Parlamentario? vi por ahí que todavía estás en proceso y exactamente ¿en qué tema estás trabajando? contesto la segunda para entrar en el tema de la interpretación bueno el tema para alega como abogada pero el tema que estamos trabajando para la titulación dentro de la Mecha de Derecho Parlamentario es la etapa post-legislativa hace años en la legislatura número 60 no 62 con la diputada Belén Rosales no se recuerda diputada usted también fue como 20 de una iniciativa en donde se dotaba al poder legislativo para dar seguimiento a las leyes que emiten inclusive leyes y puntos de acuerdo que también en la legislatura que también usted participó diputada era uno de los temas uno de los cuestionamientos ¿qué pasa con los puntos de acuerdo que ustedes emiten? y bueno ¿los decretos? ¿están funcionando esas leyes? ¿son leyes muertes? entonces va enfocado ahí ese trabajo de dotar al poder legislativo de esa facultad etapa post-legislativa hay un precedente en Tlaxcala en donde sí existe esa facultad y pues bueno es un ejercicio que también va a requerir de los recursos humanos ¿verdad? para crear el equipo de dar seguimiento pero ahí va enfocado y bueno muy importante la verdad le agradezco ese tipo de pregunta porque también me permite compartir alguna reflexión yo escuchaba al maestro Carbonell que mencionaba y bien respetuoso ¿verdad? de su opinión pero él refería que los abogados no debemos de citar el espíritu del legislador que no se trata de una sesión espiritista mencionaba él sin embargo a lo mejor por mi formación y lo que comentaba usted que en la práctica de que sí es bien importante inclusive en mi época de litigante para la tramitación también de amparos o la solicitud del amparo de la justicia federal era muy importante citar la exposición de motivos del decreto y que ahí era donde estabas justificando que esa era la intención del legislador puede decir usted como menciona usted una coma un punto pero bueno ahí se puede referir que la exposición de motivos lo que pretendía esa ley era esa situación y en el tema de los maestros la me reservo a dar la opinión de la procedencia porque existen las instancias pero bueno si se tiene que valorar el tema de la protección más amplia del derecho muchas gracias gracias a usted a continuación tiene el uso de la palabra el diputado Félix Fernando Gaciaglia corrijo tiene el uso de la palabra la diputada Zahara Roxana Gómez Pérez bienvenido licenciado mi pregunta hacia ustedes es la siguiente conforme a su criterio y experiencia ¿cuáles son los principios éticos primordiales que deben caracterizar a un magistrado del supremo tribunal de justicia del Estado? sí muchas gracias pues son diversos los principios pero me gustaría citar tres la independencia la imparcialidad y la objetividad que son el juzgador tiene que estar ajeno de cualquier tipo de presión y tener esa autonomía esa independencia en la toma de sus decisiones y por lo tanto la imparcialidad que se refleja en la igualdad de las partes la verdad que Novo Laredo representa una de las ciudades de gran distinción en nuestro estado que le aporta además mucho no solo a Tamaulipas sino a nuestro país y como garantes precisamente del Estado de Derecho me comprometí hace más de dos años a respaldar un trabajo precisamente técnico financiero pero además jurídico de un trabajo de resultados de este gobierno estatal y me congratulo la verdad de esta propuesta que recibimos del Ejecutivo hacia su persona para seguir sirviendo a Tamaulipas desde esta nueva trinchera porque estoy convencido que así va a ser tengo el gusto de conocerte desde hace más de cinco años hemos compartido y sin distingo de partidos de banderas hemos colaborado juntos en algunos proyectos muy importantes en beneficio de la sociedad tamaulipica y eso me llena mucho de satisfacción y bueno te deseo mucho éxito no quería pasar por alto esta oportunidad de reconocerte de desearte todo el éxito y decirte que desde este momento tienes mi total respaldo gracias muchas gracias ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Yo nada más felicitarlo como abogada somos compañeros también de la Universidad Autónoma de Nueva York lo felicito compañero y eso de referirnos al espíritu del legislador así lo aprendí yo en mi escuela en mi facultad si es muy importante porque a veces se pierde la intención del legislador muchas palabras sí el espíritu aunque bueno yo siempre tiene el espíritu del legislador de la esencia lo que la verdadera intención la última muchas gracias es cuanto con relación a las participaciones diputado presidente gracias diputada secretaria concluida la fase de preguntas y respuestas se le concede el uso de la palabra al aspirante para que si así lo desea realice una intervención general de hasta 5 minutos para exponer sus conclusiones adelante muchas gracias diputado presidente pues nuevamente agradecer de nueva cuenta esta oportunidad que me brinda el poderme permitir expresar en darme un planteamiento y que tengan la seguridad de que es es sincera la verdad y de todo corazón el día de hoy estoy aquí ante ustedes para decir considerarlo como hace ya dos años esta misma soberanía me permitió incorporarme a la judicatura y me brindó su voto de confianza por unanimidad hoy de nueva cuenta lo solicito para incorporarme a la labor jurisdiccional como magistrado del supremo tribunal de justicia brindando imparcial justicia honrando con mi desempeño del día con día la confianza que la sociedad tamoripeca deposita en nosotros siendo el apotegma inspirador de la labor y compromiso de todos los que integran los tribunales los citados por el gran José María Morelos y Paón que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y lo proteja contra el fuerte y arbitrario muchísimas gracias muchas gracias licenciado adoptado los puntos de la presente reunión se da por concluida la misma agradeciendo a usted su puntual asistencia a este acto solicitando a servicios parlamentarios tenga bien trasladar a esta sala de comisiones a la ciudadana licenciada humeira lópez reina gracias licenciado gracias 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 buenas tardes le damos la bienvenida a este congreso licenciada humeira lópez reina agradecemos su asistencia a la presente entrevista para dar inicio a la entrevista le solicito a la diputada secretaria de lectura procedimiento legal al que se sujetará la presente reunión de trabajo con gusto diputado presidente el procedimiento establecido en el numeral cuarto del artículo 134 de la ley interna de este congreso es el siguiente inciso a presentación de los datos biográficos de la persona designada o propuesta inciso b presentación por parte del funcionario nombrado o de la persona propuesta de un documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamiento de actuación en el cargo para el que ha sido designado o propuesto inciso c preguntas y comentarios a cargo de los diputados que asistan a la reunión de trabajo o entrevista y respuestas del funcionario designado o la persona propuesta tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y la aptitud para el cargo respectivo finalmente inciso d intervención general de cinco minutos para la exposición de conclusiones en caso de solicitarlo el funcionario nombrado o propuesto es cuanto diputado presidente gracias ahora bien le pido nuevamente a la diputada secretaria de cuenta de los datos biográficos del aspirante al cargo de magistrada que nos ocupa con gusto diputado presidente la ciudadana licenciada Omeira López Reina es mexicana por nacimiento originaria de Río Bravo Tamaulipas teniendo una residencia ininterrumpida de cinco años en Ciudad Victoria Tamaulipas cuenta con titulación de licenciada de derecho así como dos posgrados máster en responsabilidad social y desarrollo sostenible por la universidad pontificia católica de Chile y máster en conflictología con especialidad en conflictos armados y gestión de crisis por la universidad Oberta de Cataluña España es especialista en derechos humanos por la universidad de Castilla de la Mancha España cuenta con diplomados diversos en materia de derechos humanos niñez justicia alternativa y mediación entre otros se desempeñó como integrante de la barra de abogados México Texas en defensoría internacional de casos por violencia de familias del 2005 al 2007 presidenta de la comisión de derechos humanos del congreso de la unión de la sexagésima legislatura directora del programa de tratas de personas en la comisión nacional de los derechos humanos durante el periodo 2009 al 2010 titular de la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la secretaría de gobernación de 2010 al 2012 consultora de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito proyecto de promoción de la cooperación entre México y centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes del 2013 al 2016 y asesora en el área jurídica del instituto nacional de ciencias penales ha tenido una amplia experiencia como abogada postulante en materia civil mercantil y derecho administrativo actualmente se desempeña como directora general de servicio para el desarrollo de Tamaulipas es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria continuando con el procedimiento de la presente entrevista se le concede la palabra a la licenciada Mayra López Reina para que dé su pensamiento planteamientos de actuación en el ejercicio al cargo que se propone para lo cual cuenta usted con un tiempo de hasta por 20 minutos tiene usted la palabra muchísimas gracias muy buenos días a todos con su permiso pues muy buenos días a toda esta comisión de justicia de este honorable congreso gracias por permitirme estar el día de hoy aquí me reciba y exponer en esta reunión de trabajo sobre mi intencionalidad para formar parte del tribunal superior de justicia del estado al cargo vacante de magistrada y al que fui y tengo el honor de ser propuesta por el gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas estoy convencida del compromiso del compromiso y la responsabilidad depositada en mi persona sobre la imparcialidad y objetividad de justicia por ello reitero mi compromiso de actuar con el apego al principio de legalidad independencia y objetividad para desempeñar un cargo de esta naturaleza sin embargo ante la evolución constante que se deriva actualmente en el país pues nos obliga a asumir nuevos retos afrontarlos con una nueva normalidad en la que vivimos y mejoramos una mejor atención actuándonos con innovando acciones que sean más determinantes en el poder judicial para que la justicia pueda ser plena y expedita con la reforma constitucional que se tuvo en el 2008 en la implementación de los juicios orales muy pronto Tamaulipas va a asumir el reto de la oralidad en materia civil y familiar sin embargo esta reforma del 2017 aún se encuentra pendiente por la federación ya que está reservada la facultad para reservar los estados legislar los estados en la materia procesal y civil y familiar pero en consecuencia esperamos que pronto se emita un código nacional de procedimientos civiles y podamos transitar a la oralidad de toda su plenitud pero por lo pronto desde mi experiencia considero que el poder judicial debe de contar aún por mayores herramientas que le permitan una mejoría en la impartición de justicia ya que es indispensable que en el ejercicio de la administración la capacitación la formación de los jueces los secretarios el personal de justicia se sigan consolidando con mayor profesionalidad y con ello desde mi experiencia creo que podemos dar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía y confianza de la imparcialidad en los últimos años el sistema oficial del estado ha tenido grandes avances creo que a nivel nacional a la fecha el tribunal electrónico es uno de los más modernos del país que Tamaulipas tiene que por su propia en nuestra propia experiencia en el sistema de Tamaulipas a través de la procuraduría de niños, niñas y adolescentes hemos constatado como ha sido tan efectivo este tipo de tribunales electrónicos y yo creo que hemos vivido una etapa de virtual que está siendo dando los mejores resultados así como también las cinco unidades que el Poder Judicial tiene en las principales ciudades que son estas unidades administrativas en las cuales son determinantes para fortalecer los lazos familiares ante juicios de custodia o en pro de los derechos de la infancia como son los centros los ECOFAM que son estos centros alternativos familiares la capacitación y formación de los jueces y secretarios en el personal de justicia se ha consolidado y por eso nos permite dar una mayor confianza institucional a los juzgadores y nos den certeza jurídica a la ciudadanía privilegiar los procedimientos prontos y expeditos será para una servidora una prioridad y la sensibilidad en la interpretación de las leyes creo que es una base o una característica muy especial que deben de tener los juzgadores para poder hacer una resolución en una sentencia este es uno de los compromisos que tengo he asumido y creo que para mí la prioridad en materia de derechos humanos dentro de mi carrera en la interpretación y los acuerdos internacionales que se tienen de la materia y estos cuando van en temas familiares desde que en mi trayectoria que lo he vivido creo que son básicos y son determinantes para una resolución que un juez realiza en un juzgado y creo que podría aportar dentro de la magistratura mucho más allá de lo que se vive en un litigio así es que quisiera manifestarles que siempre si así así ustedes lo manifiestan siempre trabajaré en un estricto apego a los principios de legalidad objetividad imparcialidad y en el irrestricto respeto a los derechos humanos muchísimas gracias gracias licenciada a continuación procederemos al desahogo de las preguntas y comentarios en tal virtud solicito a la diputada secretaria lleve a cabo el registro de los participantes y a la candidata se le pida respuesta a los cuestionamientos al concluir cada una de ellas con gusto diputado presidente por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada desea participar al respecto a continuación tiene el uso de la palabra la diputada Judín Martínez de Dios muchas gracias con el permiso licenciada humaira lo que me hace usted bienvenida nuevamente a este congreso del estado tengo una pregunta de acuerdo a su experiencia como considera que se puede reforzar la coordinación actual entre el poder judicial y las dependencias involucradas para poder favorecer el interés superior de los demás muchísimas gracias diputada creo que el poder judicial está teniendo ahorita una actuación muy determinante con los jueces sobre todo jueces familiares y civiles actualmente conforme mi experiencia desde el ámbito del sistema dictamen y paz en el último cargo que he tenido y en los casos que hemos vivido de violencia en familias y temas de protección a niños creo que la coordinación entre las fiscalías investigadoras y los jueces que son los determinantes para poder emitir alguna medida de protección son muy importantes porque esto garantiza la protección a los niños niñas y adolescentes en un momento de crisis que viva cualquiera de los menores que estén en vulnerabilidad y creo que han podido los avances que ha tenido el sistema judicial como la fiscalía investigadora a través de la nueva fiscalía de niñez y familias ha podido generar mucho mayores medidas de protección hacia ellos y garantizar el derecho tanto a vivir en familia como una medida de restitución de derechos y de protección muchas gracias licenciada es cuando gracias a continuación tiene el uso de la palabra la diputada Sara Roxana Gómez Pérez gracias licenciada bienvenida pues yo quiero expresarle que conozco perfectamente su trayectoria profesional su currículum pero también su gran calidad humana y sé ahorita lo mencionaba que es bien importante esa sensibilidad que deben de tener los juzgadores al momento de emitir una sentencia por eso sé que es de ser aprobada esa designación pues va a aportar muchísimo a este poder judicial a esas resoluciones que se dictan en un momento dado por eso y además pues es de Rioja extra bueno me concreto a la pregunta muchas felicidades esperemos que salga aprobada esa designación es de Rioja que quieres mi pregunta es la siguiente licenciada cuál es su opinión de que un juez otorgue una medida de protección para las niñas niños y adolescentes y se ingresen a una casa otorgar gracias yo creo que los jueces cuando eviten una una medida de protección hacia un menor es es la garantía de un restituirle un derecho yo creo que tenemos que garantizar la protección de los niños niñas y adolescentes y cuando llegan a generarse una institucionalidad o sea una casa otorgar sea pública o privada el juez está generando la protección de estos niños en el estado hay una como ustedes saben hay una cantidad de más de 1200 niños institucionalizados muchos de ellos algunos tienen medidas de protección en los últimos años los jueces han emitido una cantidad este reciente de medidas de protección a niños el nivel de violencia yo creo que este dentro de los hogares requiere que los jueces estén con mucho mayor sensibilidad sensibilizados en la materia para garantizar que los niños vivan en un entorno de violencia y la unidad de protección les garantiza sacarlos de un entorno y enviarlos a un lugar de mayor protección este familia gracias gracias diputada a continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garza de Voz buenos días López Reina bienvenida ayer revisamos el currículum veamos todo lo que es la trayectoria y la experiencia y el sentido que ahorita vemos que en el cual se ha trabajado en el list a maulipas las propuestas que nos han hecho llegar aquí al congreso muchas de ellas iniciativas cambios que llevan un sentido de ahí creo que haya estado la mano ¿verdad? en ese tipo de propuestas necesarias vemos cómo se ha desarrollado y cómo se le ha dado sentido en este caso al trato a niñas niños y adolescentes o sea lo que se requiere y yo creo que es el trabajo en materia de derechos humanos ha sido bien importante yo creo que este va va a ser o se va a notar en este caso con el cargo que aspiran yo creo que es al impartir la justicia pues tiene que privilegiarse sobre todo eso del trato justo y de ambas partes y también que se vigile bien y se actúe bien en cuestión de niños niñas y adolescentes porque es un equilibrio que a veces hace parte ¿verdad? aquí la pregunta sería en la emisión de sus resoluciones y creo que la reciente ley de adopciones que se tuvo en la materia creo que a los jueces les ha permitido restituir los derechos a muchos niños de vivir en familia así como también el poder garantizar a aquellas mujeres que pudieran estar en condiciones de grave vulnerabilidad en temas de violencia como en cuestiones hasta algunos de ellos de aborto en ese sentido entonces creo que si se ha tenido un avance en la materia y la interpretación de las leyes que emanen muchas veces cuando se emiten ciertas ciertas legislaciones hay que tener una interpretación clara cuando se emite una resolución para no vulnerar el derecho o que la sentencia esté completamente apegada a garantizar la restitución de ellos muchas gracias gracias diputado gracias a continuación tenemos la palabra el licenciado Félix Fernando García Aguilar gracias diputada secretaria licenciada Omeira una vez más bienvenida como presidente de esta comisión de justicia del congreso tawolipeco celebro la propuesta que emite el ejecutivo hacia su persona para representar abanderar un proyecto muy importante y seguir sirviendo de esta trinchera del poder judicial de Tamaulipas en un tribunal de alzada me llamó mucho la atención su currículo la conozco conozco su trabajo ya de más de 5 años y bueno coincido con mis compañeras y compañeros la sensibilidad y el conocimiento sobre todo en la materia de derechos humanos es sumamente importante al momento de emitir una sentencia y estoy convencido que no se equivocó el ejecutivo en proponerla a este cargo me llamó la atención el tema de la familia yo creo que para todos quienes representamos un proyecto político quienes representamos a la gente pues es sumamente importante tomar en cuenta las acciones que se aterricen en políticas públicas en favor pues de las niñas de los niños de los adultos mayores y estoy convencido que bueno en el caso de un servidor como padre de familia como ciudadano como legislador tendremos en usted una persona que reúne todos los requisitos para poder formar parte del supremo tribunal de justicia yo quisiera preguntarle usted mencionaba en su intervención acerca de los centros de convivencia familiar como lo mencionó usted como mecanismos alternos alternativos de solución considera que a la fecha están funcionando adecuadamente que haría usted para poder incentivarlos para poder llevarlos a la práctica pues de manera eficaz esa sería mi pregunta gracias diputado si efectivamente creo que el poder judicial tiene en este momento cinco centros cinco centros estos centros para nosotros por ejemplo hablo desde mi experiencia en el sistema DIF cuando trabajamos todo el tema de familias para nosotros el trabajar con jueces y desde una magistratura nos va a servir voy a poder contribuir mucho a fortalecer este tipo de unidades administrativas porque son los lugares donde las familias tienen que reciben un servicio totalmente integral para resolver una mediación y restituirle el derecho al niño que muchas veces está siendo pues pudiera decir manipulado por algunas de las dos partes en una disputa familiar ahí se puede resolver es un mecanismo alternativo de solución entre la entre la pareja y donde el más afectado es el niño creo que es uno de los centros que en este momento el poder judicial tiene tanto en el sur como en el norte y aquí en el estado y bueno las instancias que les toca coadyuvar o que les toca llevar o los propios los propios defensores o litigantes que tienen que trabajar o llevar a las familias o los matrimonios a la adopción de conflictos en estos centros pues son uno de los centros mediadores para la restitución de estos derechos creo que aún falta muchísimo para hacer el equipo profesional que atiende estos centros requiere todavía mucho mayor profesionalización porque la situación es muy cambiante dentro de las propias familias entonces día con día creo que podría contribuir a ir mejorando a tener mayor sensibilidad de atención y servicio en estas unidades de salud entonces mejores opiniones ofrecer mayor criterio de mejoría y sensibilidad en la materia ¿Algún diputado o diputada desea su uso de la palabra diputado presidente es cuanto con relación a las participaciones registradas gracias diputada secretaria agotada la ronda de preguntas y respuestas se le concede el uso de la palabra a la entrevistada para que si así lo desea desarrolle una intervención general final para la exposición de conclusiones no debe exceder de cinco minutos adelante gracias diputado presidente bueno pues como mencioné para una servidora será una prioridad y aspirar a este cargo de magistratura espero estar a la altura de la encomienda y en caso de que ustedes así lo decidan y sea positiva su decisión me comprometo a que mi comportamiento personal profesional siempre esté en el estricto apego a los principios de legalidad objetividad e imparcialidad y por supuesto en una vocación y de principios personales que tengo que es en el respeto a los derechos humanos muchísimas gracias gracias licenciada agotados los puntos de la presente entrevista se da por cumplida la misma agradeciendo a usted su puntual asistencia a este acto legislativo gracias gracias Gracias. 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 Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañero diputado, medios de comunicación y a quienes nos siguen, a través de las distintas redes y plataformas digitales. Antes de exponer mi postura con relación a los asuntos que nos ocupan, me permito referir que en las etapas analizadas por esta comisión dictaminadora se pudo constatar que las personas propuestas a los cargos de referencia han satisfecho de manera positiva cada una de las fases del procedimiento de designación respectivo, es decir, desde el inicio de la propuesta de la acreditación de los requisitos constitucionales y legales, así como la parte relativa a las entrevistas. Asimismo, me permito hacer mención que las personas propuestas a los cargos aludidos, a mi parecer, han cumplido con el requisito de idoneidad, lo cual se pudo constatar derivado de su trayectoria y preparación profesional. misma que obra en el expediente de cada uno de ellos, lo cual me permitió corroborar que las ciudadanas licenciadas Gloria Helena Garza Jiménez y Omeira López Reina, así como el licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, poseen suficiente instrucción en la profesión jurídica, siendo esto trascendente para desempeñar el cargo para el cual han sido propuestos, además de ser personas que cuentan con honorabilidad, competencia y antecedentes en la profesión del derecho. lo que les permitirá entender y resolver a cabalidad los asuntos que, por motivo de competencia jurisdiccional, les correspondan, permitiéndoles otorgar en todo momento a la ciudadanía certeza jurídica en sus decisiones, así como una justicia eficiente. Cabe señalar que cada una de las personas propuestas han dado cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales que marca nuestra Constitución Política Local en sus artículos 111 y 112, los cuales, una vez analizados al seno de esta comisión, han sido debidamente acreditados. Ahora bien, derivado de la entrevista realizada a cada una de las personas propuestas, se deduce que las mismas cuentan con capacidad suficiente para desarrollarse con magistradas y magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado. Lo anterior, en virtud de mostrar la preparación profesional que se requiere y el dominio de los temas que han sido planteados en cada una de las reuniones de entrevista, los cuales han dado contestación a cada uno de los cuestionamientos con los fundamentos y conocimiento pleno, por lo que han demostrado estar preparados para asumir una encomienda de tal magnitud. En ese sentido, me permito proponer que los dictámenes respectivos con relación a las propuestas aludidas, los cuales sean emitidos por esta comisión dictaminadora, sean en sentido procedente, toda vez que tanto las ciudadanas, licenciada Gloria Elena Garza Jiménez y Omeira López Reina, así como el ciudadano licenciado Jorge Alejandro Durkham Infante, propuestas y propuestas ocupar el cargo de magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado, han dado cumplimiento a todas y cada una de las etapas del procedimiento para llevar a cabo dichos nombramientos, comprobando que son personas idóneas para ser integrantes del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, propongo acordarse adjunte a los dictámenes correspondientes la versión estenográfica de las entrevistas, para que forme parte del mismo y así se haga constar de manera íntegra la presentación y planteamiento de propuestas de desempeño en el cargo de cada una de las personas propuestas, así como las preguntas planteadas por quienes integran esta comisión dictaminadora y las respuestas emitidas respecto a las mismas por parte de cada una de las personas entrevistadas. Finalmente, me permito hacer una aclaración respecto de la iniciativa mediante la cual se remite la propuesta de la licenciada Omeira López Reina, por lo que hace al considerando tercero, mismo que señala que mediante decreto número 61-842, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas y que fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 55 de fecha 7 de mayo del 2013, mediante el cual se ratifica como magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la ciudadana licenciada Blanca Amalia Cano Garza por un período de seis años, mismo que ha sido concluido generando la vacante correspondiente. En ese sentido, se advierte que en los antecedentes de designación que obran en este Congreso, la vacante que existe corresponde al decreto número 62-238, emitido por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado bajo el número 67, de fecha 4 de junio del año 2014, mediante el cual se ratifica como magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al licenciado Egidio Torre Gómez, quien fue designado por un período de seis años, mismo que al concluir generó la vacante respectiva. Cabe aclarar que la presente observación no modifica de fondo el procedimiento de designación que nos ocupa, ni el sentido de la votación efectuada el día de ayer, relativa a la autoridad competente que realiza la propuesta de referencia, ni de la revisión y acreditación de los requisitos constitucionales y legales de la propuesta. Sin embargo, propongo que dicha aclaración sea incorporada al dictamen que se emita por parte de este órgano colegiado, con relación a la persona propuesta antes saludida. Es cuanto lo que tengo que mencionar. Se consulta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra. Diputado Presidente, vista las participaciones registradas, es cuanto. Al no haber más participaciones, me permito consultar el sentido de su voto en cuanto al acuerdo emitido por un servidor, en el cual se inserta también la modificación y corrección a lo antes expuesto. Quienes estén a favor sirvan a manifestarlo en la vía económica costumbrada estando su mano. Muy bien, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad en las y los presentes. En ese sentido, se instruye la unidad de servicios parlamentarios para que realicen los proyectos de dictámenes, sustentándolos en las consideraciones antes emitidas, así como en las distintas etapas que hemos desarrollado en los trabajos de este órgano legislativo. A continuación, pasamos al octavo punto del orden del día, asuntos generales. Por lo que pregunto si alguien desea participar, participar a favor de indicarlo para proceder al desagudo de las participaciones. Muy bien, agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de todas, de todos, deseándoles un buen camino. Y me permito dar concluida la misma, dándose por valios los acuerdos aquí tomados en esta presente reunión, siendo las 11 horas con 48 minutos del presente día 8 de abril del 2021. Muchas gracias y excelente día para todas.